Soy un atentado sin sentido, el eslabón perdido me encontraron sin buscar No tengo inquietudes, no hay que lo dude, soy categórico y sin vueltas Soy un atentado sin sentido, el eslabón perdido me encontraron sin buscar No tengo inquietudes, no hay que lo dude, soy categórico y sin vueltas No me preocupa si total otro lo hace, pase lo que pase no me importa A la larga o a la corta, siempre hay alguien que se porta Caigo parado como un gato, soy un cachorrito con parásitos Amanecí bajo la lluvia, quiero que me veas gritando ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a cambiar? Chanchito, con el hociquito rosado, soy una poquita blanca Sola llorando, soy un deprimente inmundo, soy un vagabundo Estoy listo siempre, no tardo un segundo Bailo como mono capuchino, la cajita musical me dará rentabilidad A veces soy canichito y pido más de lo que doy Porque tengo un pomponcito y no dudaré en hacerme el bolquito Cua 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 cu Pulpear puertas, no disfrazado Y dice, tú te truco, ¡sigarita! Caigo parado como un gato Soy un cachorrito con parasitos Amanecí bajo la lluvia Quiero que me veas gritando Bailo como un mono cappuccino La cajita musical me da la rentabilidad A veces soy canicheto y pido más de lo que doy Porque tengo un pomponcito Y no dudaré en hacerme el buen pinto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!